Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa Sé que llevo muchísimo tiempo sin subir esta serie Ya os dije, bueno, y a... Bueno, subo porque me habéis pedido también mucho Cuando voy a subir Minecraft, cuando voy a subir Minecraft Y bueno, me he decidido a grabarlo, vale Deciros que me estoy pegando bastante viciada a GTA Online, vale, mientras pueda Porque luego empiezan los trabajos, que si, no sé qué, y ya no puedo Aquí veo un fallo Espera Ah, no, no, no es un fallo, no Aquí igual Oh, oh, increíble Vale Eh, lo que os iba diciendo Que me he pegado mucha viciada, me encanta el juego Estoy grabando muchas cosas del online, vale Pero, como os digo, pues aquí no he metido tantas obras Y... Y no he grabo, pues eso ha pasado, ¿no? Y no sé, joder, me estoy liando A ver, voy a pararme y voy a hablar Es que, no sé, estoy pensando y hablando y no sé, al final no hago nada Vale, bueno, decidiros que estoy subiendo este capítulo por votación Bueno, porque me habéis dicho vosotros, vale, que suba Entonces, quiero daros también lo que queréis vosotros Pero dije que este canal se iba, bueno Se iba a centrar más en lo que me iba a gustar a mí, ¿no? En el momento ese, lo que quería subir Por ejemplo, que me da por jugar a Barbie Pues voy a subir Barbie, ¿entendéis? O sea, no voy a jugar a Barbie, pero... Ya me entendéis O sea, que voy a subir lo que me apetece de verdad Porque si no, al final Ir en contra de lo que te gusta Por ejemplo, Minecraft me gusta Pero si estoy emocionado con GTA No merece la pena jugar a Minecraft Porque lo único que estoy haciendo es Jugar a desgana Por eso, bueno Ahora no estoy jugando a desgana, pero bueno O sea... Sin más, os digo que Lo estoy haciendo pues más o menos por vosotros, ¿no? Para que tengáis un capítulo más También debo deciros que seguramente voy a dejar GTA en... GTA en Minecraft Voy a dejarlo así Porque la verdad que ahora en este momento No me... No me apetece seguir esa serie No me... No me está convenciendo O sea, no me está convenciendo, no Sino que... Me crean muchos quebraderos de cabeza de la serie Y... No sé No... En este momento no lo veo, ¿vale? Entonces... Lo voy a dejar así Seguiré con esta serie Y... Con lo que salga Vale Bueno, a ver Ya he dicho esto Estoy mirando Lo que puedo hacer hoy Y lo que puedo hacer Es... A ver Joder, es que hay tela para hacer, ¿eh? Lo primero que voy a hacer es tapar esto todo No me gusta nada como queda ¡Eh! Vale Así Estas esquinas no me gustan nada como quedan Con lo que voy a tapar todo El arte moderno no lo entiendo A ver No, está mal Así Os repito de nuevo que Si queréis jugar a GTA conmigo Eh... Podéis uniros a mi crew Todos que están en mi crew Y han jugado conmigo Pues han... Han grabado conmigo Han jugado conmigo Hemos estado, no sé, charlando O sea, todo ¿Vale? O sea, sin más Si no os contesto O no... O no os sigo O no... No sé Cualquier cosa es que estoy grabando Estoy a mi bola O estoy... Que tampoco no puedo estar todo el rato Siguiendo a gente Ya me dicen mucha gente Pero... Bueno, eso os digo Vale Eh... Pero lo principal es que estéis en mi crew O sea, si no estéis en mi crew Eh... No os voy a conocer O sea, yo... Hago caso a los que están en rojo O sea, a los que están en mi crew Y sin más Y luego cuando accedes a los coches Y así solo dejo acceder a los de mi crew Y bueno Todo eso Vale Eh... He grabado hoy Hoy es domingo He grabado tres capítulos de GTA Estoy grabando esto porque Bueno, acabo de leer un comentario En el... En el vídeo de GTA Que, bueno Que tenían ganas de Minecraft Y... He pensado que sí O sea, que tampoco es cuestión De pasarse toda la vida Sin subir Minecraft Y bueno, pues He decidido grabarlo en un momento ¿Vale? Porque luego entre semana Tampoco es que... Que pueda grabar Así que voy a aprovechar ahora A grabar Minecraft Vale Voy a... Esto será así Tengo muchas ganas De que ponga los golpes ya De una vez en... En GTA O sea, me han buscado mucho Los golpes Yo quería Dar los golpes en GTA Y... Nada Aquí tocando los... Ya sabéis lo que Luego, no sé El micrófono también Parece que ahora funciona Voy a mirar a ver si funciona Micrófono No sé si funciona Yo creo que funciona Pero se oye un poco bajo Estoy mirando Ya sé que estáis viendo El menú de pausa Pero estoy mirando el sonido A ver cuánto... A ver a cuánto está Grabar El micrófono Niveles Sí, sí Está bien Perfecto Con lo que parece Que se ha estabilizado No sé Ha tenido Un momento De que no... No funcionaba bien Y me ha preocupado La verdad Vale Ahí Bueno, ya hemos terminado Con esto Rellenamos esto Por último Los capítulos Sean más cortos Otro detalle Que os quiero poner Ya sé que me decís Más largo, más largo Pero es que mira Mi internet no O sea No puedo subirlo O sea No tengo forma física De subirlo Porque mi internet Es un... Bueno No es una mierda Porque bueno 8 megas tampoco es Una mierda Pero bueno En el mercado Ya están poniendo A muchos más megas Y la verdad Es que es una mierda Comparado con el mercado Que hay de internet Entonces Voy a subir más cortitos Que me cuestan menos No tiene que estar El ordenador Todo el día encendido Y bueno Mucho mejor para todos Yo creo No sé que os parecería Tengo unas Estoy mirando unos mapas Para empezar Un mapa de supervivencia Tengo ganas De empezar Un mapa de supervivencia No sé Tengo ganas O sea Tengo muchas ganas De empezarlo A ver Espera Vale Ahora lo que podemos Hacer de aquí Vamos a ver Como queda No voy a quemarlo No voy a quemarlo Porque sé lo que me pasó En anteriores capítulos Que se iba a quemar todo A ver Fuera todo Esto todo fuera Esto todo fuera 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 Vale Ahí Creo que si quitas esto Se quita automáticamente todo Creo No me hagáis mucho caso Que Ahí Y quitamos esto también Se está haciendo además de noche Vamos a poner el timeset Timeset 1 Y a ver cuánto llevamos de vídeo Vale Llevamos 10 minutitos así Más o menos Se ha puesto no Vale Lo que voy a hacer es esto A ver Cagada mía A ver cómo queda Ostras Buah Lo que tengo en mente chaval Vais a flipar en colores Pero en colores chaval Vais a flipar Claro Tengo que quitar esto Y aquí está mi gallina tío Creo que está Mis gallinas tío A ver A ver A ver Uff 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 Espera La que puedo liar aquí Espera 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 Aquí tengo que pensar muy bien Lo que tengo que hacer Pero tengo Se me está ocurriendo algo Que vais a flipar en colores A ver En principio Las gallinas Vamos a dejarlas ahí Que me dan pena Vais a flipar en colores Ya veréis Ya veréis Ya veréis Claro Luego hay que hacer todo esto En el otro lado Son simétricos Con lo que A ver Esto quitamos Ahí Las gallinas hay que dejarlas en paz Tío O sea No habéis visto el vídeo del peta Increíble Penoso No sé cómo describirlo A ver Vamos a quitar todo esto Ahí Todo fuera Todo 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 Aquí que hay construido ¿Hay algo construido aquí? Coño Espera Espera Uy Espera Aquí se me va a complicar la cosa Espera Se va a complicar mucho la cosa aquí A ver Esto en principio Vamos a quitar Para no estorbar Para que no estorbe Ahí Esto también vamos a quitarlo Mira Fijaros Ya están desapareciendo Ahí Vamos a hacer que desaparezca esto también Ahí Esto quitamos también todo Fuera Vale Vale Esto todo está vacío Y esto se vaciará enseguida Esto vamos a cerrarlo ya Vais a flipar con lo que voy a hacer Va a quedar elegante Elegante Aquí pondremos cristal No sé por qué Pero vamos a poner cristal ahí Aquí ¿Qué hay? Vale Ahí no hay nada Esto vamos a cerrar Como os digo Bueno Para que vea que queréis seguir con Minecraft Eh Votad el vídeo O sea Yo solo veré con los votos de vídeo Si queréis que Si veo 5 likes Pues Evidentemente Pues no No me voy a animar mucho Porque al final Son 5 No Pero Veo que no hay tanto entusiasmo Por ver la serie En cambio Si ves 20 30 likes Pues dices Coño Pues sí que quieren verlo ¿No? Eso depende Como Como vosotros Prefiréis ¿Vale? Y de aquí Antes voy a empezar A poner como unos límites No sé si más No límites de obligación Sino Que si queréis Votad Sin más Nada más Es que al final Los likes No son No son nada Solo una Una representación De De lo que queréis ¿No? O sea Si tú quieres un programa Por ejemplo The Walking Del que empieza mañana No sé cuándo empieza Y queréis mucho Queréis mucho Yo votaría A me gusta O bueno Lo que sea O compartir O lo compartes O yo que sé Porque te gusta mucho ¿No? Yo Yo reaccionaría así En cambio Bueno Si Si ni te va Ni te viene O sea Pues no votas nada Y si no te ha gustado El vídeo Porque yo que sé Te Yo que sé Está fatal de calidad O yo que sé No te gusta No sé No sé Pues le das a no me gusta Y ya está No pasa nada Pero No sé El me gusta está para eso Para Para que nosotros Hostias Espera Para que nosotros veamos Que Que de verdad Os gusta la serie ¿No? A ver Ahí Fuera todo Esto en principio Voy a reinarlo así Vale Espera 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 Joder Es que voy a partir aquí Vale Es que esto está por fuera Lo que quiero hacer No es nada fácil Va a quedar bonito Pero es que Hay que calcular todo Claro Esto es lo Al improvisar Lo que estás haciendo Es lo que pasa ¿No? Que luego no sabes Por dónde cogerlo Hay que tener en cuenta Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Más Ay A ver Yo sé lo que estoy haciendo Con lo que Vosotros tranquilos Si no hablo Estoy pensando Cómo Cómo hacerlo Ostras Es que esto Hace simétrico Va a ser el coñazo De la vida Chaval A ver Es que me he metido En una obra Bastante grande Aquí A ver Vale Estoy mirando No os voy a decir nada Porque quiero que Lo veáis Así de De sorpresa Vamos Ya vamos a quitar Estos árboles Ya de una vez Para despejar El camino Y a ver El que adivine En este capítulo Lo que estoy haciendo No sé Le premio con algo O sea Te juro Le premio con algo Que me pongan En los comentarios Y si adivineis Lo que estoy haciendo Ya sabéis Bueno También se ve Un poco evidente No sé A ver Se ve bastante evidente A ver Coño Joder ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ahí va Mira lo que hemos pillado aquí Y ahí al fondo Que hay Que ya no me acuerdo De nada De esto La leche A lava Mira Ese es oro Vale Pues nada Vamos a subir Para arriba Ey Ahí Vale Vale Vamos 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 Que llegamos Ya voy a terminar la serie Aunque os he dejado una pista bastante grande Lo que voy a hacer Espero que lo adivinéis O sea No es tan difícil A ver No es tan difícil No es tan difícil A ver Vale Voy a Hacerlo así Bueno Eso ya lo quitaré después Al final Lo de la granja Eh La idea De la granja Tendremos que apartarla Y hacerla en otro lado A ver Como queda A ver No Creo que una más Creo que aquí debería haber una más Así Y aquí lo mismo A ver Vamos a ver Por cierto Voy a mirar una cosa Sí Eso es No Yo creo que Hasta aquí Vamos a rellenar esto No, no, no ¿A dónde voy yo? A ver Así Vale Creo que voy a dejarla así Eso es Ya sé que no entendéis Nada Pero nada De lo que he hecho Pero nada, eh Ya sé que no entendéis nada Bueno Igual alguno que se imagina algo Bueno, sí Bueno, pensándolo así No es difícil de imaginar, eh La verdad Yo creo que podéis adivinarlo Y bueno, si adivináis Ponedlo en los comentarios A ver si acertáis Y bueno, si os ha gustado este capítulo Ya sabéis Votadlo Yo si veo más de Si veo likes No sé No voy a poner más de tanto Pero bueno Si veo likes, comentarios Yo seguiré con la serie Tranquilamente Pero como os digo Eh Quiero ver Resultados también Bueno, no resultados Quiero ver que Participáis vosotros también Y que os gusta, ¿vale? Pues nada Si os ha gustado Un like Un favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós